Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerles su asistencia esta tarde a la segunda conferencia programada por la Fundación Ópera de Oviedo dentro del ciclo de charlas que la institución lírica ha organizado para la presente temporada. El próximo sábado, 5 de octubre, estrenamos en el Teatro Campoamor de Oviedo dentro de la 77 temporada de ópera y el Barbieri di Siriglia de Joaquino Rossini. El título del compositor bergamasco se estrenó en el Teatro Campoamor en el año 1892, el año de inauguración del Coliseo Ovetense, y se ha representado con una cierta regularidad a lo largo de estos 132 años. El crítico literario y académico francés Frédéric Vitoux comenta a propósito de esta ópera lo siguiente. Con el Barbieri di Siriglia, la ópera bufa alcanza la cumbre de la maestría y el compositor trasciende dicho género. Rossini aprendió la lección de Cimarrosa, pero llegó a superarle. Ni un detalle de mal gusto, ni una repetición, ni una obviedad, ni un pasaje aburrido. Es la obra maestra en estado puro. El Barbero de Sevilla está considerado por el público y por la crítica como una de las cumbres del arte cómico de Rossini y de toda la ópera bufa. Han contribuido a este éxito la calidad musical de la ópera, que es altísima, y el excelente libreto. César Estervini conserva los rasgos específicos del texto original de Beaumarchais y, además, los desarrolla a través de nuevas situaciones. El inigualable genio de Rossini para la ópera bufa tiene ante sí personajes y situaciones con un auténtico peso psicológico y teatral. De ahí el carácter singular de la obra y las razones de su éxito ininterrumpido y clamoroso. El segundo título de nuestra temporada es una nueva producción de la ópera de Oviedo dirigida musicalmente por Lucía Marín al frente de Oviedo Filarmonía. La maestra dirigió el año pasado el rapto en el serrallo en la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera y esta próxima temporada dirigirá la Verbena de la Paloma en el Palacio de Festivales de Cantabria. La dirección escénica correrá cargo de Rita Cosentino, que ha ideado un montaje escénico integrado por cuatro grandes cajas en cuyo interior están los elementos del montaje escénico. De estas cajas van saliendo los personajes y, a su vez, estas cajas recrean los distintos espacios escénicos, es decir, la Casa de Bártolo, la Barbería de Fígaro o el Balcón de Rosina. El coro de la ópera de Oviedo estará dirigido por su director titular, Pablo Moras, y las cinco funciones programadas están integradas por un doble reparto de jóvenes voces. Para hablarnos de este título rosiniano, la Fundación Ópera de Oviedo ha invitado al musicólogo y crítico musical, Jonathan Mayada, a quien quiero dar las gracias por aceptar la invitación para pronunciar la conferencia de esta tarde y a quien paso a presentar. Jonathan Mayada Álvarez es graduado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Oviedo, logrando el premio Fin de Grado patrocinado por la Sociedad General de Autores de España. En dicha universidad ha cursado el máster interuniversitario en Patrimonio Musical, siendo al mismo tiempo becario de colaboración en el Departamento de Historia del Arte y Musicología. Desde su etapa, como contratado predoctoral dentro del programa de doctorado en Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, ha participado en más de una treintena de congresos nacionales e internacionales y cuenta con diversas publicaciones en prestigiosas editoriales nacionales y europeas. Su tesis, el Teatro Apolo de Madrid, entre 1886 y 1913, estudio de la Catedral del Género Chico a través de fuentes hemerográficas digitales dirigida por la Catedrática de la Universidad de Oviedo, María Encina Cortizo, obtuvo la máxima calificación de sobresaliente cum laude, siendo propuesta por unanimidad para el Premio Extraordinario de Doctorado. Paralelamente a su labor investigadora, desde el año 2018, ejerce, como todos ustedes saben, de crítico musical de la Nueva España. Por mi parte, nada más, agradecerle su presencia en la sala y espero que disfruten de la conferencia. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, María José, por toda la parte técnica. No deja de ser una suerte impartir una conferencia en el Club de Prensa de la Nueva España, a la que considero mi casa tan involucrada siempre con la cultura. Muchas gracias, Adolfo, por tu calurosa presentación. Y, como no, muchas gracias a la Ópera de Oviedo por ofrecerme esta colaboración en su extraordinario ciclo de conferencias. Constituye para mí todo un honor y un gran orgullo poder divulgar el teatro lírico en el marco que supone la septuagésima o séptima temporada de la Ópera de Oviedo. Y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Espero aportar, durante poco más de una hora, algo de novedad a sus vastos conocimientos líricos. ¿Cumplidas las cortesías? Bueno, podemos ser sinceros. Es verdad, en verdad, perdón, es una enorme responsabilidad hablar de una ópera tan célebre como El Barbero de Sevilla y, más, hacerlo en una ciudad como Oviedo que abandera la lírica como pocas en Europa. Por tanto, el reto es doble. Esta ópera se trata del segundo título de la temporada. En pantalla pueden observar el elenco. El Barbero de Sevilla es un melodrama bufo en dos actos, con música de Rossini y libreto de César Esterbini, basado en la comedia Le Barbier de Sevilla u La precaución inútil de Piero Gostin Caron de Beaumarchais, estrenado en el Teatro Argentina de Roma el 20 de febrero de 1816 y que, en esta ocasión, forma parte de una nueva producción, la segunda de la temporada, de la Ópera de Oviedo. Un hecho que debemos valorar siempre muy positivamente, más aún si tenemos en cuenta el presupuesto de la institución frente a otros coliseos del panorama nacional. Al igual que, también, la inclusión, como mencionaba antes Adolfo, de cantantes españoles en su reparto. Ahora bien, antes de diseccionar someramente este emblemático título, conviene poner en contexto la trayectoria del compositor. Rossini había nacido en Pésaro un 29 de febrero, muy significativo, de 1792. Por parte paterna era de familia noble, aunque habían perdido ya su fortuna y su consideración hacía varias generaciones. Su padre, Giuseppe, era conocido como el Vivacha por su temperamento alegre y seductor y era un empleado municipal que tocaba la tuba y la trompeta en la banda de la localidad y, si se terciaba, en cualquier teatro o en cualquier concierto, bien fuese de carácter público o privado. En cuanto a su madre, Ana Girdarini era hija de un panadero y poseía una bella voz, junto con unos modales, se decía, que exquisitos, agradable físico y una innegable musicalidad que le permitieron realizar una corta carrera como artista un poco local. No llegó a despuntar del todo, pero sí realizó varios papeles. La familia, proveniente de Lugo de Romaña, se había instalado en Pésaro en 1789. No obstante, en 1800, cuando Rossini contaba apenas ocho años, la familia se trasladaría nuevamente a Lugo, donde Rossini comenzaría a estudiar con el canónigo Giuseppe Malervi, del que recibiría lecciones de canto demostrando unas aptitudes extraordinarias para la música y esbozando incluso la composición de alguna pequeña pieza religiosa. En 1801, realiza su debut musical en el Teatro de la Fortuna de Fano. Ahí tienen en pantalla los padres de Rossini. Realiza su debut tocando la viola en la orquesta del teatro durante una función en la que la madre había tomado parte en uno de los papeles. Alrededor de 1804, destacamos un nuevo traslado de los Rossini, en este caso, a Bolonia. Joaquino, por entonces, ya colaboraba en la economía familiar con las ganancias que le reportaban un poco sus intervenciones como cantante de iglesia, adquiriendo cierta reputación gracias a la belleza de su timbre vocal. Debemos pensar que, a lo largo de toda la historia, hasta que comienzan a operar y a ser eficientes las escuelas, los conservatorios, toda la tradición un poco musical quedaba ligada al ámbito eclesiástico. Era muy frecuente que todos estos compositores, salvo que proveniesen de una clase adinerada, de una familia burguesa que les permitiese tener un maestro de canto a su alcance, toda esta educación recaía sobre las escuelas catedralicias. Empezaban primero muchos de ellos como niños de coro, luego, a lo mejor, como ministriles o como maestros de capilla. Era un poco la formación musical no reglada que se seguía en aquellos años. En 1804, para que nos pongamos un poco en contexto, un año antes de que Napoleón se autoproclamase emperador, debuta como cantante de ópera en Rávena, sustituyendo a un bajo enfermo durante la representación de una ópera bufa. Y en 1805, al año siguiente, está documentada su participación en un teatro de Bolonia en el papel de Adolfo en Camila Ossia y el Soterráneo, de Ferdinando Paer, donde su madre también tenía un pequeño papel. Al mismo tiempo, estudia en el manejo de la espineta con Giuseppe Prinetti y amplía sus nociones de acompañamiento, además de solfeo, bajo continuo, canto... Es decir, comienza a formarse musicalmente de forma un poco más profesional y un poco más seria. Era tal la disposición del muchacho para la música que el padre, consciente de ello, consciente en inscribirlo en el Liceo Musical de Bolonia, en 1806, fundado dos años atrás. Asiste a clases de violonchelo, de piano, contrapunto, canto... Pero comienza a sentirse muy atraído por la composición y comienza a estudiar las obras de... Bueno, ahí tienen en pantalla el coro intermezzo. Comienza a estudiar las obras de Mozart, de Haydn, de Chimarosa, formándose con sus amigos también en la interpretación a través de un cuarteto de cámara donde él tocaba la viola. En 1806, compone para la familia Monbelli, Demetrio y Polivio, su primera ópera que tardaría, no obstante, seis años en estrenarse. Deja sus estudios en el Conservatorio en 1810, seguramente acuciado un poco por las necesidades económicas de la familia, aunque consigue un pequeño contrato que le permite estrenar una ópera en el Teatro San Moisés de Venecia. Dándose a conocer en este escenario con la Cambiale di Matrimonio, cuyo éxito le anima a aceptar un nuevo encargo, en este caso del Corso de Bolonia, del que nacerá el Equivoco Extravagante, una ópera que, sin embargo, fue acogida con frialdad. No obstante, estos trabajos amplían un poco su panorama. En 1811 se convierte en director de la Orquesta de ese Liceo Musical de Bolonia y dirige varias óperas mientras mantiene su concentración o todos sus esfuerzos en la composición, una tarea de la que nos dará buena cuenta en sus años posteriores, ya que entre 1812 y 1813 compone nueve óperas, destacando títulos como Tancredi o L'Italiana. El triunfo de la primera le permite librarse del servicio militar y, al margen de esta cuestión anecdótica, se da a conocer en toda Italia con estos dos triunfos, tanto en el ámbito de la ópera seria, como en Tancredi, como en el de la ópera un poco más cómica o bufa, como L'Italiana. De este modo, llegamos a 1815, un año crucial porque Domenico Barbaggia, ahí tienen en pantalla la Oviedo Filarmonía, Domenico Barbaggia lo contrata para trabajar en Nápoles. Barbaggia era el empresario del Teatro San Carlo, uno de los teatros italianos de mayor importancia y renombre. Pensemos que Nápoles no era la ciudad de hoy en día, sino que se trataba de una ciudad que, bajo el gobierno un poco del que sería el futuro Carlos III, había recibido un impulso cultural, arquitectónico, urbanístico de primer orden. Y, desde la segunda mitad del siglo XVIII, se había erigido como una de las grandes cortes del panorama europeo, donde recalaban algunos de los mejores artistas del momento. Es el caso, por ejemplo, del compositor español Vicente Martín y Soler, coetáneo de Mozart, que llegó incluso a eclipsarlo durante su etapa vienesa, cuando Mozart estaba en pleno apogeo, digamos, con los estrenos de Bodas de Fígaro en 1786, de Don Giovanni en 1787. Bueno, pues, Vicente Martín y Soler, en Viena también, obtenía incluso mayor renombre y sus óperas se representaban más veces que las del propio Mozart. De hecho, cuando Carlos III es llamado para ocupar los designios del trono español, los designios españoles, se rodeará de una serie de colaboradores italianos con los que ya había trabajado en Nápoles. Por ejemplo, Sacchetti, arquitectos, escultores, como decía, urbanistas, para hacer de Madrid una corte moderna al nivel que requería la capital española. Buena parte de esas mejoras quedaron recogidas, por ejemplo, en una parodia zarzuelística de la ópera de Rossini que nos ocupa, que todos ustedes conocerán. El Barberillo de Lavapiés, obra de Francisco Asenjo Barbieri y Luis Mariano de Larra, hijo de Mariano José de Larra, que firmaba siempre como el pobrecito hablador o Fígaro, parece que todo está un poco conectado, ¿no? Y donde se alude, por ejemplo, a la creación del cuerpo de serenos en el siglo XVIII, al Museo del Prado, al Paseo del Prado, que es también una reforma urbanística de esa época, o incluso al alumbrado público que había establecido Sabatini. Es muy célebre esa frase de Bueno, no me echen la culpa que ya estaba lloviendo antes de que viniésemos, ¿vale? Ese contrato napolitano obligaba a Rossini a componer dos óperas al año y se mantuvo durante algo más de un lustro, un total de siete años, donde sí es cierto que no estrenó las obras que exigía el acuerdo, pero sí nos logró legar un total de diez títulos. Todas ellas, salvo la gacheta, de estilo serio, de carácter serio. El contrato le concedía, no obstante, dos meses y medio de libertad para trabajar en otro lugar o para tomarse unas vacaciones si lo deseaba. Y así fue como Rossini se acostumbró a trasladarse a la no muy lejana ciudad de Roma para intentar representar y preparar nuevas óperas y también para redondear un poco sus ingresos económicos. A fin de ganar tiempo, puesto que solo disponía básicamente de mes y medio para escribir una obra, escribirla, prepararla, ensayarla y estrenarla, con todo lo que ello conlleva, se reunió con el libretista Cesar Esterbini y también con el empresario del Teatro Di Torre Argentina, que era quien lo había contratado. De común acuerdo eligieron un tema para la obra que ya hubiese superado previamente la censura y por eso su elección recayó sobre El Barbero de Sevilla, un tema que ya había sido elegido por Paisielo unos años antes. No olvidemos que la obra literaria tuvo cierta fortuna, aquí ven una imagen del Barberío de Lavapiés, la obra, como digo, literaria tuvo cierta fortuna porque conformaba la denominada Trilogía de Beaumarchais, compuesta por El Barbero de Sevilla, por Las Bodas de Fígaro, que, como ven en pantalla, también se pondrá en escena en esta temporada de la Ópera de Oviedo durante los próximos meses de enero y febrero, y el otro Tartufo, o la Madre Culpable, de la que también existe una, es menos conocida, pero también existe una adaptación operística realizada por Miló. Pero, volviendo a la génesis del Barbero, Roma salía de una reciente ocupación napoleónica y el gobierno pontificio quería un poco soliviantar al pueblo, quería asegurar la paz pública y, evidentemente, los teatros eran cruciales en este sentido. El duque Cesarini Esforza era un empresario del teatro argentino que llevaba un año, ciertamente, pésimo. Documentándome para esta conferencia, me di cuenta de que había sido realmente una calamidad. Enfermedades de cantante, sustituciones de última hora, problemas con los escenógrafos, con los músicos, con otros empresarios teatrales. Además, la temporada debía acabar justo con la llegada del carnaval. Este debía ser el último título de la temporada y los ensayos no pintaban nada bien. La obra estaba, como digo, muy, muy, muy verde. Los ensayos salían mal y existía riesgo de que el fracaso fuese absoluto. Pensemos que, según las distintas fuentes conservadas, como os decía, Rossini, según se dice, habría compuesto la ópera en tan solo trece días. De hecho, circula una anécdota y es que don Nicetti, cuando estaba componiendo su don Pascal y quería escribirla en muy poco tiempo y algunos de sus allegados, con un poco de colmillo retorcido, le dijeron a ver cómo superas a Rossini porque compuso su ópera en tan solo trece días el barbero. Y don Nicetti dijo, bueno, ya sabéis que Rossini era un poco perezoso, yo lo haré antes. Y, según se cuenta, batió ese récord y escribió su don Pascal en tan solo nueve días. Pero no lo he podido confirmar. Angustiado, el 9 de enero, el empresario que os comento del Teatro Argentina escribió una carta a uno de sus colegas, que pueden leer en pantalla, donde se hacía eco de todas estas preocupaciones. Por si fuera poco, cuando unos días antes del estreno, la prima dona original, la mezzosoprano Elisabetta Gafforini, dejó plantado al empresario. Y cuando todos los preparativos comenzaron ya a acelerarse en los días previos al estreno, se tomó la decisión de aplazarlo durante cuatro días. En lugar de estrenarse el 16 de febrero, se emplazaría al 20 de febrero. De hecho, para culminar toda esta historia de forma un poco macabra, ese 16 de febrero que estaba previsto que se estrenase el barbero y que tuvo que suspenderse, el empresario sufriría un ataque al corazón y acabaría falleciendo a los 44 años de edad. Se cree que quizá debido a la presión que había tenido que soportar todos esos días. El estreno, como ustedes podrán imaginar, fue un fracaso absoluto. Durante esa primera función, se dice que pasó de todo. A Manuel García, ahí pueden observar unos figurines de esta producción, a Manuel García, que era el tenor español que encarnaba al conde Almaviva, se le rompió una cuerda de la guitarra mientras interpretaba la serenata del primer acto, nada más comenzar la ópera. El bajo que interpretaba el papel de Don Basilio se cayó y se rompió la nariz durante la interpretación del área de la calumnia. Y por si fuera poco, ya sabéis, todo este malfario y toda esta mala suerte, la superstición que rodea el mundo teatral, pues parece ser que un gato incluso llegó a atravesar el escenario de punta a punta. Con lo cual, bueno, Rossini corrió a esconderse entre bastidores al final del primer acto y cuando, después del intermedio, decidió irse a su casa directamente. Parte de los disturbios de aquella primera representación también fueron debidos a un público dividido entre los partidarios de Rossini y los incondicionales de Giovanni Paisiello, el entonces anciano compositor, que también moriría en ese año 1816, que 34 años antes había estrenado la primera comedia, había estrenado, perdón, con éxito en San Petersburgo, una ópera también basada en El Barbero de Sevilla. No obstante, desde la segunda función, el éxito de la obra no hizo más que incrementarse, extendiéndose rápidamente por toda Europa y llegando incluso a Estados Unidos. Pues en 1825, el tenor que os comentaba, Manuel García, fue con su familia a Nueva York, su hijo Manuel y sus dos hijas, que también seguro que muchos de ustedes conocerán, porque también fueron intérpretes y compositoras, María Malibran y Pauline Biardot, llegaron a la ciudad norteamericana y fueron agasajados por un anciano profesor que daba clases en la recién fundada Universidad de Colombia, que era un tal Lorenzo da Ponte, es decir, el libretista de Mozart durante buena parte de su etapa vienesa, que había escrito, entre otros, el libreto, por ejemplo, del Don Giovanni. Pero vamos a analizar un poco más en profundidad esta ópera. La partitura está compuesta a la manera del siglo XVIII, porque en ella encontramos rasgos del siglo XVIII, pero también rasgos de cierta modernidad. ¿Por qué digo que está construida a la manera del siglo XVIII? Por el formato de los números cerrados, es decir, áreas, dúos, tercetos, sextetos, ya que lo importante es la interpretación técnica. Siempre recuerdo el magisterio del profesor Casares en este punto cuando afirma que lo importante son los gorgoritos, que los divos canten su área, que el público aplauda, se baja el telón y pasamos a otra cosa. Bueno, esa es un poco la idea. Todos estos números están conectados por recitativos sequi. Hay dos tipos de recitativo, sequi y acompañato. Sin embargo, en esta ópera todos son sequi, salvo el último, el que precede al último área del Conde de Almaviva, que es un recitativo acompañato. Los sequi se realizan tan solo con el clave y con algún instrumento de cuerda grave, mientras que los recitativo acompañato, como su propio nombre indica, pues ahí encontramos a toda la orquesta un poco involucrada. No es el único rasgo dieciochesco de la obra, pues en ella se mezclan también parte seria y parte bufa. Es decir, podemos encontrar personajes serios, de tesituras agudas, como Rosini o el Conde de Almaviva, mientras que también subyace otros personajes de carácter marcadamente bufo. Fígaro, Don Bártolo, Don Basilio, estos últimos, como no, con sus características voces graves. No obstante, todo esto se fusiona con elementos característicos de la ópera italiana decimonónica. Veo alguna cara por el fondo que seguro que le suena esta diapositiva porque la suelo poner en mis clases, para explicar un poco el formato este de la escena etaria. Es una estructura donde es una especie de área, podríamos decir, que se estructura en diferentes partes. Os he puesto un modelo un poco arquetípico, estereotipado, que evidentemente no corresponde a la totalidad de las áreas, pero sí que lo encontramos en muchas de las áreas que compondrán tanto Rosini como posteriormente Bellini, Donizetti y sobre todo Verdi. ¿De qué consta? De una pequeña introducción orquestal, un recitativo del intérprete de turno, una cabatina que es una primera sección del área caracterizada por un canto algo más legato, no tan ornamentado, un tempo di mezzo que literalmente significa tiempo de medio, donde la orquesta o el coro acuden un poco en auxilio del intérprete para proporcionarle un cierto respiro, una cabaleta que sería la segunda parte del área está ya mucho más ágil con muchas más coloraturas y de mayor dificultad técnica y por último una estreta la estreta es una especie de aceleración estética cuando estamos asistiendo a una escena vemos una escena y de repente parece que todo se empieza a acelerar que todo gana en precipitación bueno seguramente para concluir un número o para finalizar una escena pues estas son un poco las partes que conformarían esa estructura se conocerá como digo como escena edaria y con el tiempo se irá asentando sobre todo en estas óperas de los maestros italianos la sinfonía original de la ópera lo que hoy denominaríamos obertura fue sustituida por otra ya utilizada en Aureliano en Palmira de 1813 y en Elisabetta Regina de Inglaterra de 1815 la reutilización también es muy típica de Rossini no pensemos que solo de los artistas contemporáneos que he escuchado un tema los escuchas todos bueno no llega a ese punto Rossini pero no lo voy a llamar que copie sus trabajos pero si vamos a decir que es una especie de bueno de recurso bastante característico de optimización de recursos rossinianos podríamos decir la primera sección de la de la de la obertura se trata de un alegro de sonata sin desarrollo con una pequeña introducción lenta la primera sección es un andante sostenido breve que presenta un tema bastante cantábil en los violines completado por intervenciones de las maderas la segunda sección es un alegro en mi menor que expone uno de los temas característicos de la ópera que será un poco recurrente reaparecerá varias veces y aparecerá primero en los oboés y posteriormente en las trompas y los clarinetes hay también una pequeña estreta final que nos conduce a una amplia sección cadencial desplegando un efectivo crescendo rossiniano el crescendo rossiniano es un recurso que el compositor utiliza o que juega para definir mediante matices dinámicos o aportar mediante matices dinámicos mejor dicho una cierta sensación de movimiento lo vamos a ver con algún ejemplo y seguro que se se dan cuenta de a lo que me refiero vamos a escuchar un fragmento porque ¿quién no ha escuchado esto alguna vez? ¿no? bueno no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el criado de Almaviva que ha contratado una murga de músicos callejeros para ofrecerle una serenata a Rosina. El parlato orquestal acompaña la intervención de Fiorello en Sol Mayor al que pronto se une el conde que se incorpora a escena con unas frases breves en recitativo tras las que expone nuevamente el tema de la introducción. Almaviva interpreta entonces una serenata, la cabatina Eco Ridente Inchelo, una hermosa área bipartita que también estaba en Aureliano en Palmira y que a su vez procede de un coro de una melodía de Chiro en Babilonia. La guitarra recrea ese ambiente musical español y sirve de base para que el conde implore a su amada que salga al balcón con una melodía cantable, algo austera en cuanto a ornamentación, pero sí que muy exigente técnicamente a nivel de fiato, respiración, etc. Resulta bastante efectista que cuando Almaviva imagina contemplar el semblante de Rosina, estalla la segunda sección del área, la cabaleta O sorte ya vego que el caro se enviante. Esta segunda parte está escrita siempre en un tempo mucho más ágil, como os comentaba, característico de las cabaletas, y en ella el conde canta en un estilo repleto de agilidades para expresar la enorme felicidad que le provoca la visión de su amada. Un nuevo recitativo seco, llente indiscreta, enlaza con la entrada de Fígaro en escena, que se presenta vocalmente con una de las áreas bufas más conocidas de toda la historia de la lírica. Me atrevería a decir que el área bufa más conocida de toda la historia de la ópera y que vamos a escuchar ahora mismo. También se trata de una página muy manida por los spots publicitarios. Hemos encontrado esta melodía, desafortunadamente, desde bebidas alcohólicas, ambientadores, productos de limpieza, turrones... Necesitaríamos publicistas con un poco más de ingenio o conocimiento musical. ¡Claro! 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 Fijaos cómo la cuerda va creciendo poco a poco, como nos va manteniendo en tensión y como parece que se va precipitando todo, ¿no? esto es lo que a partir de ahora… a partir de unos segundos empezará la estrella…… propiamente… ¡Fígaro! 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 ¡ Son qua, ehi, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro la, Figaro qua, Figaro la, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, voto votissimo, so come en famiglia, con l'infartadon de la città, de la città, de la città, de la città, de la città. La estreta. La estreta. Fijaos como la cuerda también va creciendo poco a poco en volumen, eso es lo que se conoce como ese crescendo roseñano del que os hablaba. Solo el fattadon de la città, solo el fattadon de la città, de la città, de la città. Bueno, fijaos, bueno, hay algunos investigadores que han observado ciertos paralelismos entre este área de presentación, el largo alfactotum de la città, cabatina en do mayor, como os comentaba, con el área de monóstatos del segundo acto de la flauta mágica, de Mozart. Aquí el barítono tiene que desplegar también todo su arsenal vocal. No sé si habéis observado cómo el compositor obtiene la comicidad mediante recursos habituales en la ópera bufa italiana, prácticamente desde sus inicios, en el primer tercio del siglo XVIII, con la serva padrona, 1733, si mal no recuerdo. Empleo de una fuerte polaridad entre dominante tónica. La escritura vocal cerca del parlato, en ese registro un poco incómodo. Repetición de palabras significativas en el texto. Abuso de palabras agudas, de la città, de calità, de verità. La línea vocal quebrada por amplios saltos interválicos, fundamentalmente de octava. Y todo ese acelerado ritmo declamatorio, potenciado también, como os decía, por el crescendo rosiniano. Al comienzo, mientras Fígaro canta todas sus cualidades, no solo como barbero, sino también como celestino, como alcahuete, la orquesta apoya su intervención con una especie de parlato orquestal alegre, ágil, reforzado por el carácter cómico de la línea vocal. Y, como os comentaba, esa estreta, ah, bravo Fígaro, bravo, bravísimo, aumenta toda la densidad textual buscando así cierta caricatura vocal para generar la comicidad. Similitudes, como os comentaba, más que evidentes con el barberío de la Pies de Yo soy músico y coplero y organista y sacristán, bueno, pues, una especie de parodia del Fígaro rosiniano. El siguiente recitativo seco, A que ve la vita, nos sirve para que Almaviva confiese a Fígaro su amor por Rosina, razón de su estancia en Sevilla, informándole Fígaro, el factotum, de la situación de la joven, que se asoma al balcón con la intención de pasarle una carta discretamente a su enamorado, Almaviva, pero su tutor, don Bártolo, se interpondrá para interceptar esta misiva. Cuando trata de detenerla, Rosina le dirá que simplemente se trata del área de la inútil precautione, haciendo así alusión al subtítulo de la ópera. Concluida la escena, Almaviva decide interpretar una nueva canción, Se il mio nome sa per, a modo de nueva serenata. Revelando a Rosina su identidad y su amor. Vamos a escuchar un fragmento, porque en él se percibe toda la dulzura y elegancia del canto legato. Legato significa literalmente ligado, ¿no? Es algo muy lírico, muy meloso, muy dulce, podríamos decir. Y si te lo canta Juan Diego Flores, como aquí, pues, se hace doblemente irresistible, ¿no? Si te lo canta Juan Diego Flores, como aquí, pues, se hace doblemente irresistible, ¿no? En el mío labro, el mío nombre, ascoltate. Yo soy un lindoro que fido, adoro, y, esposa, vi bravo, que a nombre vi chiamo, de vos siempre hablando así. Dai, aurora, il tramonto del dì. Dai, aurora, il tramonto del dì. El primer cuadro concluye con un dúo adicuel-metallo entre Fígaro y el conde, donde destacamos el movimiento paralelo que siguen las voces al final de la primera sección, así como cierto recorrido o cierto pensamiento armónico. El cuadro concluye en la tonalidad de sol mayor, que es el mismo tono que aparecía en el tema A de la sinfonía y también de la introducción, generando así una fuerte cohesión tonal. En el cuadro segundo nos trasladamos a la casa de Don Bártolo para conocer a la protagonista, Rosina. La soprano se presenta a través de una escena etaria, se acordarán del modelo que habíamos visto antes, integrada por una introducción orquestal que da paso al área propiamente dicha, formada por cabatina y cabaleta. La cabatina es otro de esos grandes éxitos de esta ópera, una voce poco fa, cuyo material se ve ya anticipado por la orquesta. Expone esta melodía de gran lirismo con austeras ornamentaciones, pero es un estilo legato, como veíamos aquí en esta serenata, y es muy interesante cómo se produce un cambio de carácter en la cabaleta que responde también al texto. Llega un momento en la cabaleta donde dice Yo sono do chile que provoca un cambio sustancial ya que Rosini se sirve del texto para transmitir o para transmutar, mejor dicho, la imagen de esa ingenua, de esa inocente y cándida Rosina enamorada a una serpiente, una víbora en palabras textuales con una línea vocal mucho más ágil, mucho más ornamentada y mucho más sinuosa. Lo vamos a ver porque es bastante significativo y bastante evidente. La producción que no lo he dicho es el Barbero de Sevilla que se hizo en 2005 en el Teatro Real. La escena corre a cargo de Sagi, Emilio Sagi, que también hace la escena de 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 que lo vea. Fíjense en el texto, ¿no? Soy dulce, soy obediente, dulce, amorosa. Todo es bastante amable, simetría en las frases, muy equilibrado, muy simétrico, pero... Fijaos cómo se agiliza todo, como la línea es mucho más sinuosa ahora, ¿no? Fijaos cómo se agiliza todo, como la línea es mucho más sinuosa ahora, ¿no? Fijaos cómo se agiliza todo, no? Fijos cómo se agiliza todo el mundo, y no? Fijaos cómo se agiliza todo, ¡Suscríbete! 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 Bueno, es increíble, ¿no? La acción dramática avanza con el encuentro entre Rosina y Fígaro, pero este último debe esconderse tras la aparición de don Bártolo y el maestro de canto, don Basilio, bajo bufo que interpreta un área cómica con la intención de desacreditar al conde Almaviva, el área de la calumnia. Se cree que para este número Rosini también se inspiró en otro área, en el área de la vendeta de don Bártolo del primer acto de las bodas de Fígaro, porque guarda bastantes similitudes. Ambas comparten tonalidad, re mayor, comparten tempo, están en 4x4, en compás, en tempo también, alegro, y ambas tratan de reflejar retóricamente el texto. Vamos a escuchar un fragmento, pero quiero que se fijen en el inicio. Comienza con frases vocales breves, dice, la calumnia es un ventichelo, y como la orquesta, quiero que se fijen cómo comienza a exponer una célula temática en la cuerda, que irá ganando peso, que coincide con el texto piano, piano, terra, terra. Se irá repitiendo de forma incesante en diferentes contextos tonales, fijándose así en la memoria auditiva del oyente, y cómo intenta reflejar la misma facilidad con la que circula una calumnia, que dicen en el texto. Es decir, cómo corren los rumores, cómo se van haciendo cada vez más grandes, esa figura, esa imagen visual de la bola de nieve, que cada vez se va haciendo más grande, cada vez es más rápida, etc. Es un poco el mismo efecto. Este efecto va creciendo incontrolablemente hasta plasmarlo con un crescendo rossiniano que conduce a un fortísimo, justo en el momento en el que en el texto dicen un colpo di cannone, es decir, un golpe de cañón que se evidencia también con la percusión. Fíjense cómo, con muy poquitos recursos, Rossini logra una página ciertamente efectiva y efectista, me atrevería a decir. La calumnia Fíjense en la cuerda. A la vez va un poco más, muy gradualmente, pero va ganando intensidad. Fíjense en la cuerda. 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 Bueno, para que vean cómo con muy pocos efectivos, con muy pocos medios, logra Rosini una página muy vistosa. Se produce un encuentro entre Fígaro y Rosina donde el barbiero le confiesa su amor, el amor del conde, en el hermoso dúo Dunque-Yosón. Sin embargo, Bártolo, siempre con un ojo puesto en su protegida, sospechará de Fígaro y de Rosina y se enrocará en su confinamiento más estricto, si cabe, a través de un área bufa de gran dificultad. Se trata de un área bipartita, con una primera sección en andante maestoso, la manera de lo que sería una cabatina, y una segunda sección o cabaleta, señorina, una altra volta, donde se utiliza un tiempo mucho más ágil, alegro vivache, consiguiendo la ridiculización del personaje al obligarle a declamar gran cantidad de texto, una ingente cantidad de texto, a una velocidad endiablada, como una especie de caricatura o como una intención marcadamente cómica. Vamos a escuchar un... ¡Consigualmente! ¡Consigualmente! y 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 para que veáis también cómo es la exigencia de el componente textual no muchas veces también siempre nos fijamos pues eso en los agudos en la línea de canto pero también estos estas áreas son francamente complicadas hay un nuevo recitativo que nos conduce al finale primero un complejo número donde rossini opta por una construcción seccional que nos podría recordar a lo que hacía mozart en sus finales emplea un material temático para iniciar este finale a modo de ritornelo es decir como una especie de estribillo después de cada intervención de los personajes hay una primera triple llamada de la orquesta donde escuchamos un material marcial porque almaviva se hace pasar o lindoro en este caso se hace pasar por un soldado del ejército y sobre ese material un poco marcial digamos con muy machacón e inician sus diálogos los diferentes personajes entre ellos entre ellos el conde de almaviva que dice afirma pertenecer a ese batallón comienza un dúo entre el indoro es decir almaviva disfrazado y bártolo donde la comicidad reside en las burlas que almaviva hace del tutor y el dúo contiene una breve sección cadencial a venís el caro yeto momento en el que se incorpora rosina y ya tenemos un terceto concluido este pequeño trío hay un nuevo tema en un parlato orquestal que inician los violines primeros mientras el conde intenta pasar una nota una nueva carta a rosina sin ser descubierto por el tutor hay un pequeño barullo en el en el en la parte dunque ley ley vuelva taglia con nuevas metáforas militares y el tutor una vez que el tutor crea haberse hecho con esa nota que intentaba pasar almaviva a rosina aparecen en escena berta la sirvienta y don basilio convirtiendo este terceto en un quinteto rosina aprovecha la reunión esta esta ocasión para quejarse de su situación y lindoro ante este abuso no puede contenerse no y arremete contra el tutor acción interrumpida por la llegada de fígaro ya tenemos el sexteto quien pide explicaciones del estrépito que ha congregado a los vecinos las explicaciones se sobreponen unas a otras es algo bastante caótico hasta que llega el coro a capela como disfrazados o representando a los soldados que llegan para poner orden ante el oficial de turno cada cada uno de los personajes ofrece un poco su versión de los hechos complicando aún más la acción y se expone una melodía a la que irán sumándose los personajes en orden de tesitura del grave al agudo don bártolo fígaro basilio el conde berta y rosina hasta construir este sexteto con una declamación rapidísima que provoca una gran confusión se produce una ligera detención de la acción que esto también es bastante característico de los finales mozartianos por ejemplo en el primer final de don giovanni y tras una sección homofónica hay una modulación a do mayor que conduce perdón a la estreta final mi par de ser con la testa vamos a escuchar un fragmento porque rossini vuelve a evidenciar un poco el sentido textual es un bivache donde todos al unísono describen lo que está diciendo el texto toda esa confusión es como tener la cabeza en una herrería y que te estén golpeando fijaos como tan bien la música es que secha y seque la orientación y seque la orientación y elりunquo no lo invitar la furgura y esta afuquera y la música Fijaos como también la música es el compás de bastante machacón, sobre palabras agudas para simbolizar toda esa carga, no todo ese peso. Y muy importante como la percusión, los triángulos están siempre a contratempo, para marcar eso de los triunques, todo el sonido de la regla. Bueno, es una escena también bastante descriptiva que logra Rossini. El segundo acto se inicia mediante un recitativo seco que da paso a un dueto, Pache e Ioya si a convoy, entre el conde, que ahora está disfrazado de seminarista bajo el nombre de Don Alonso, y el tutor. La comicidad se consigue gracias al juego de entre los saludos, que repite sin cesar el supuesto músico, el supuesto maestro de canto, generando el mal humor en el bajo bufo. Almaviva se gana, no obstante, la confianza del tutor y le imparte a Rosina la lección de canto. La joven, reconociendo a su amado Lindoro, disfrazado, interpreta el rondo de La inútil precaucione otra vez, un área bipartita en la que se inserta un dueto de los enamorados. Si bien era habitual la introducción en esta escena de canciones o áreas diversas buscando mayor alarde vocal del protagonista. Esto nos remite un poco a la tradición de las áreas de Ibaúle, que seguramente todos ustedes conozcan. Esas áreas del repertorio de cierto cantante, de cierto intérprete, que llegaba a una nueva ópera, a una nueva producción, y decía, bueno, esta área me va un poco, no me gusta, me queda un poco aguda, voy a cantar esta otra. Y interpretaban esa otra área que tenían en repertorio. Muchas veces se daba la circunstancia de que, evidentemente, el argumento era totalmente distinto, con lo cual se generaba cierta confusión, pero, como os decía al principio, lo importante era que técnicamente saliese bien, que los gorgoritos estuviesen en su sitio y todo el mundo contento. Entonces, eso se conoce como áreas de Ibaúle porque las llevaban literalmente los intérpretes en sus baúles cuando viajaban. En este caso, no en esta área, pero durante la interpretación del barbero, sí que se solía interpretar, valga la redundancia, o ejecutar una pieza que seguro también todos ustedes conocen y que no es ni más ni menos que esta. Yo que soy contrabandista y campo por mi respeto, yo que soy contrabandista y campo por mi respeto, a todos los desafíos, pues a nadie tengo miedo. A todos los desafíos, pues a nadie tengo miedo. A todos los desafíos, pues a nadie tengo miedo. Bueno, se trata de El Polo del Contrabandista, que es un número muy famoso porque popularizado precisamente por Manuel García, el tenor Rosinian, un poco por excelencia, que estrenó El Barbero, como os comentaba, y este número circuló mucho por todo el continente europeo. Pertenecía a una de las obras del propio Manuel García, el poeta calculista, y como os digo, circuló mucho, se difundió mucho. Estamos en 1816, bueno, el poeta calculista es unos años anterior, pero pleno auge del romanticismo, fíjense, rasgueo de guitarra, yo que soy contrabandista, es decir, se juntan un poco todos los tópicos, los bandoleros, esa España romántica, toda esa vivir al margen de la ley, todos los tópicos del romanticismo que se demandaban tanto en Francia, en Alemania, que muchas veces no tenían nada que ver con lo que era España realmente, pero era la imagen que prevalecía, los estereotipos que vendían, y todas estas canciones circularon mucho en transcripciones, en adaptaciones pianísticas, para guitarra, incluso hay Liszt, tiene un arreglo para piano de esta propia melodía. La cabatina original del dúo, retomando este dúo de los enamorados, es contra un cor que acende a Nore, y revela un estilo belcantista, como toda la ópera, sereno y contemplativo, lleno de belleza. Cuando el tutor cede al sueño, la música se agiliza para evidenciar que los personajes pueden expresar sin miramientos todos sus sentimientos, estableciendo con el conde un breve dúo. El tutor despierta y obliga a continuar la farsa, entonando la pupila a la cabaleta Cara imagine ridente, que retoma el canto ornamentado anterior, lleno de pasos, de arpegios y de dificultades técnicas. La intervención del conde en la transición intermedia conduce a la repetición del material de la cabaleta, que finalmente conduce a una sección cadencial, Caro a Temirracondo, ampliada como es habitual en Rossini por una secuencia repetida de cadencias perfectas. Tras un nuevo recitativo, en el que Don Bártolo expone la excelencia de la música antigua, entona una breve arieta, cuyo material ya anticipa la orquesta, que expone una hermosa pastorela en sol mayor, evocando un estilo dieciochesco. Vamos a ver cómo Rossini utiliza para representar, para simbolizar al maestro, a Don Bártolo, perdón, utiliza un área muy pasada de moda. Todos tenemos en mente la musicalidad del estilo que hemos escuchado ahora y fijaos. Es una pastorela en sol mayor que evoca ese estilo dieciochesco ya abandonado por la música lírica italiana, con la que se pretende poner de manifiesto un poco el carácter trasnuchado y desfasado de este personaje. Un canto silábico, elegante, que evoca el minueto que ahora bailará. Pero, como os digo, no deja de ser una ridiculización. Con una nueva treta del barbero de Fígaro, logran hacerse con las llaves de los aposentos privados de Rosina, momento que aprovechan los amantes para llevar a cabo su proposición matrimonial. La llegada de Don Basilio hace estallar un nuevo enredo a través del concertante, en este caso el quinteto Don Basilio Cosavego. Pensemos que el conde de Almaviva está disfrazado de Don Alonso, impartiendo la lección de canto a Rosina porque ha aducido la excusa de una dolencia de Don Basilio que le impide poder dar la clase. Entonces, cuando llega Basilio temen que se descubra toda la trama. ¿Cómo se resuelve? Bueno, pues mediante una bolsa de dinero, como dicen en el texto, Eficaz remedio contra la escarlatina de Don Basilio, que hace que el maestro de canto se vaya tranquilamente y su despedida provoca un estallido del final del concertante, Buonasera, mio signore, en la que se advierte un paralelismo con el inicio del acto, dadas las repeticiones nuevamente de los saludos entre Don Alonso y nuevamente Don Bártolo. Esta nueva sección del quinteto está elaborada sobre una repetición de material que ya exponen inicialmente tanto el conde de Almaviva como posteriormente Rosina. El cuarteto stringi bravísimo continúa el desarrollo de la acción. Fígaro reanuda el afeitado del tutor y los enamorados mantienen esa fingida clase de música, dándose instrucciones para llevar a cabo su nocturna huida, en lo que sería una especie de doble dúo. Por un lado están Fígaro y Don Bártolo y por el otro lado están Rosina con Almaviva. El descubrimiento de todo este engaño provoca la cólera del tutor y un poco el desequilibrio en estas fuerzas que estaban dos a dos porque estarán en el mismo saco tanto Rosina como Almaviva y Fígaro y por otro lado el malhumorado tutor Don Bártolo, en una sección donde se refleja toda esa amenaza que les amenaza incluso de muerte Don Bártolo. El siguiente número es un área de a capo de la criada Berta, unos solos de personajes secundarios que entroncan también con una tradición barroca, también dieciochesca, que sería la de las áreas de disorbeto, denominadas así porque durante su interpretación, como eran personajes secundarios, el público era frecuente que abandonase la sala para disfrutar de algún refrigerio. No era tan importante, no iba a modificar sustancialmente la recepción de la obra, con lo cual aprovechaban para ir a tomar algo. Bueno, aquí está el área, esta ya es la segunda sección del área. ¡Gracias! 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 El siguiente número, concluida esta área, es un largo recitativo de un cuevo y don Alonso, que manifiesta un nuevo encuentro entre el tutor y don Basilio, tras el cual Rosina, engañada por una argucia de estos, confiesa haber preparado la fuga con el conde. Don Bártolo decide entonces tomar las medidas necesarias para impedir la entrada de Alma Viva en los aposentos de la joven. Para la transición escénica requerida durante este cambio de cuadro, Rosini escribe un fragmento orquestal de música incidental descriptiva donde plasma una especie de tempestad musical. Una página que revela buena parte del ingenio y de su experiencia, también no solo en el manejo de las voces, sino también en el tratamiento de la orquesta. Hay una especie de estructura tripartita, comienza mediante sonoramente el goteo de la lluvia a través del papel de las flautas, en Do Mayor, en esa primera sección. Luego el estallido de la tempestad, reflejado por escalas ascendentes y descendentes en Do menor, con crescendos para alcanzar el fortísimo y por último, nuevamente, las flautas para simbolizar que ha pasado la tormenta. Vamos a ver un fragmento. Fíjense cómo simboliza, pues eso no, que está poco a poco goteando. Cómo se va complicando todos esos juegos, esos arpejos, esas escalas. Fíjense cómo simboliza, pues eso no, que está poco a poco a poco a poco. Y finalmente, cómo pasa nuevamente toda esa tormenta. Este recitativo lo dejo porque reproduce un poco el encuentro entre Rosina y su amado, que a pesar de los cuidados del tutor han logrado penetrar en sus aposentos, acompañado a Almaviva de Fígaro. Almaviva le desvela su verdadera identidad a Rosina y aclara toda la trama. Hay un pequeño terceto, a cual colpo inespetato, donde los amantes se declaran su amor mientras que Fígaro está insistiendo les venga, vamos a huir, que va a llegar Don Bartolo, que nos va a descubrir. Y cuando se disponen a huir, descubren que la escalera que habían utilizado para subir ya no está, ha desaparecido, con lo cual se desencadena la estrella. Y cuando se ven a huir, descubren que la lluvia de Fígaro. Y cuando se ven a huir, descubren que la lluvia de Fígaro. Y cuando... El기로 de del Héctor de quien te ve eláis Almaviva. Al conto Bueno, y un nuevo recitativo seco, Adis Graciati Noi, consigue solucionar la trama casando a Alma Viva con Rosina. Llegan primero don Basilio con el notario y entonces deciden que la mejor solución es casar haciendo de testigos Fígaro y Basilio, nuevamente a cambio de una pequeña remuneración económica, vamos a decir, logran oficializar el matrimonio. Llega don Bártolo y se encuentra que ha perdido definitivamente a Rosina. Se produce el último recitativo, como os digo, el penúltimo es un recitativo acompañato, el único de toda la obra, como mencionaba al principio, Il Comte, Aque Maixento, donde Alma Viva informa al tutor de que Rosina ya es legalmente su esposa. Y se inicia su escena de Ibravura para interpretar un área escrita exprofeso para Manuel García, para el tenor. Chesa di Piu Resistere. Se trata de una especie de imposición de poder o de jerarquía, donde el tenor, Alma Viva, doblega a su rival, a don Bártolo, vocalmente, en un área espectacular, lleno de dificultad, sobre todo la cabaleta, que no me resisto a poneros. Fijaos como ya no están acompañados solo por el claro. Fijaos como ya no están acompañados solo por el claro. Y si os fijáis, todos son frases bastante largas, los melódicos bastante largos. Aunque tienen alguna ornamentación, pero un toro es bastante legato, bastante uniforme. Hay una primera escepción de la cantina. que es unción de los enemigos que es un de las que hay en el mundo. Hay una primera escepción de la cantina. Y así se va a hallar. 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 por ejemplo, durante la parte B, digamos, existe dicha límica. ¿Dónde? Sigue prevaleciendo un poco toda esa elegancia vocal. Fijaos todo ese melodismo, cómo se recrea en todo ese lirismo, en esos arcos melódicos amplios. Todo es muy cantable, muy bien. Hay una pequeña tránsito anforada. Quiero que escuchen la cabaleta, porque es impresionante. Aquí comienza la cabaleta. Fijaos todas las colores duras, todas las agilidades vocales, y fijaos cómo la línea de canto es más entreportada. No es todo tan ampuloso, sino que es todo más abrupto, podríamos decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es un instrumento vocal como si no es un instrumento musical que llega a toda esa complejidad técnica que requiere. Es un instrumento vocal como si no es un instrumento musical que requiere. Es un instrumento vocal como si no es un instrumento musical que requiere. Es un instrumento vocal empleada en la época no solo por Rossini sino también por compositores contemporáneos a él como Paer o Mercadante para celebrar fiestas nupciales. Es un número estrófico en el que los personajes principales repiten cada uno su estrofa y hay una intervención del coro para concluir cada una de sus intervenciones. Es, podríamos decir, el final deseado a los enredos del amor que durante casi tres horas nos envuelven en una red subyugante de Belcanto-Rosiñano ante el que, como digo en el título de la conferencia, no hay precaución posible. Muchas gracias.